a ver de qué manera explico yo esto mira vamos vamos a dejarlo mirar veis y veis cómo se va yendo para allá veis cómo son pulsos 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 envían bien 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 esto es temperatura con la temperatura veis el calor pipi 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 veis cómo lo va modificando aquí te pone las horas antes de hace cinco días luego aquí mira veis este hecho el hueco de mira aquí a ver vale en el mismo sitio esto de aquí 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 donde mejor se ve mira veis como pulsa 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 y va empujando empujando veis así van modificando el clima jajaja que no es una zona es un total es con un total desde un punto en general veis van empujando empujando trayendo aire caliente echándolo bueno trayendo aire frío echando aire caliente para arriba veis en estas imágenes lo visto superclaro esto no es no es algo natural no no esto de aquí es algo creado y que puede ser hecho que puede ser que parte de la tierra de américa pero del sur aquí a ver a ver si lo vemos mira mira aquí esto es oleaje bueno que vamos que la lo lejaron los oleajes los oleajes también los modifican vaya con la bolita con pincho que me está agarrando la garganta porque eso está en todas partes no me he enterado yo a ver otro mira este este desde veis como aquí aumentan van pulsando 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 mira mira como lo van a expulsando para ya mira sí 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 bueno no voy a explicar más porque no sé si 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 la he liado explicándolo si lo he liado mucho pero veis este punto es un punto importante en la modificación del clima veis joder en los distintos modos concentración de ceo co2 no la presión veis como va pegando pulso hasta de presión va venga vamos a dejarlo ahí ya espero haberlo explicado más o menos ahora se me ha puesto está aquí y no sé cómo se ha puesto la madre que valió a panete bueno aquí está mi clobate y mirad esto desde aquí hasta aquí bueno hasta aquí desde aquí para acá no debería de hacer esto a esta aquí no sé extraña debería de haber un centro como es el que se monta muchas veces aquí pero mirad cómo lo tienen roto